Los oyentes, los oyentes, mirá, estoy en radio. Los televidentes, a través de Soy Leo Montero, ya nos dejaron algunas preguntas, Leo. Grey Manso dice, quiere saber, si el sexo después de los 40 es mejor. Sí, dicen los tres. También, tiene que ver también con la experiencia de la mujer. A ver, una mujer que a veces está casada por ahí 20 años. Acá me preguntan eso justo, mirá. De repente, se casó con la primera pareja. Entonces, por ahí, el sexo para ella va a ser todo un descubrimiento a los 40 años. Quizás otra mujer que ya tiene otras experiencias sexuales y que de repente se separa. Y bueno, ya conoció a muchos hombres, entonces tiene la posibilidad de vivir la sexualidad más tranquila. Patricio, una para usted. La sexualidad cambia permanentemente. Entonces, en cada momento de la sexualidad nos tenemos que adaptar a disfrutar lo que podemos disfrutar en esa etapa. Entonces, el que tiene 20, que disfrute de la sexualidad de los 20. Los 40, la de los 40, los 60. Y en cada momento se puede disfrutar. ¡Ay, qué malo! ¿Por qué? ¿Por qué no? Además se ocurre otra cosa. ¿Por qué no podemos disfrutar la sexualidad de los 40 cuando tenés 40? Yo estoy convencido de que las personas pasan la segunda mitad de su vida desaprendiendo viejos dogmas y prejuicios que aprendieron en la primera mitad. Y el sexo, cuanto menos prejuicios tengas, más lo disfrutás. Por lo tanto, después de los 40, se tiene menos cantidad de relaciones sexuales, pero de mejor calidad. Hay más libertad. Bueno, muchas gracias a toda la gente que está conectada. Esperen que les voy haciendo un poquito, si no la gente va pasando. Dale, dale, dale. Bueno, el tamaño da más... ¡Uy, esa rubia quién es! El tamaño da más placer, preguntaba una chica. Ese es un mito. Mito, perfecto. El tamaño da más placer. Pero hay un mínimo. Para el hombre, bueno, este es muy fuerte, pero... El punto G del hombre. Sí. Detrás de la próstata. Detrás de la próstata. Tiene que ver con la estimulación de la próstata vianal en general. También estimulando el perineo, que es la zona que está entre los testículos y el ano. A través de la estimulación del perineo se puede acceder a la próstata. Y es una zona muy sensible del hombre por las terminaciones nerviosas que hay ahí. Así es. El inconveniente con la estimulación del punto G masculino es que muchas personas, por prejuicio precisamente... Por prejuicio piensan que es su... Que tienen asociado el ano a la homosexualidad. ¿No es cierto? Y no tiene nada que ver porque el ano es una zona erógena. Ahora, una persona que crea que su pareja sexual, heterosexual estamos hablando... Sí. Que su pareja, que su mujer le pueda estimular el ano, cree, si tiene este prejuicio, que está teniendo alguna práctica cuasi homosexual. Y no tiene nada que ver eso. Pero también hay una cosa importante. Esperen que tengo más preguntas. No se me gasten todo, pues. Espera, porque esto es importante. Que también se puede estimular sin necesidad de introyectar nada en el ano. O sea, la estimulación del punto G puede ser por fuera también. ¿Te repete recibir un ano y no se... A ver. ¿Qué pasó? Bien. Perdí, te quedaba manteniendo... Tengo preguntas, Diego. ¿A qué se debe la poco orada de lubricación? ¿Es consecuencia de los anticonceptivos orales? Puede tener que ver, porque tiene que ver con cuestiones hormonales. En algunos casos tiene que ver con cuestiones hormonales. Y otros casos, que en la mayoría de los casos tiene que ver con que la mujer no ha recibido la suficiente o la adecuada estimulación. Porque la lubricación en la mujer es el equivalente a la erección en el hombre. Y para que se produzca tiene que haber una adecuada estimulación. ¿Por qué al hombre, Sandra, le excita que la mujer... Dale, ahora ha terminado. ¡No seas prejuicioso! ¡Decime algo, Leo! ¡Ay, que... No lo puedo ni leer. Hay que llamar las cosas por su nombre. Dale, Leo, animate. Bueno, bueno, está bien. Bueno, está bien. Dice... ¿Por qué al hombre le excita que la mujer... Es que se atragante al hacerle un sexo oral? ¡Ah, perdí! Claro, porque... ¿Por qué le excita? Sí, porque para... O sea... Es así de simple. El todo es mejor que las partes. El todo es mejor que las partes. O sea que si llega al todo... Tiene que ser el todo. Bien, perfecto. Voy a... Hoy salió una noticia que en Canadá falleció una mujer por practicar la sexo oral al hombre. Ahogada. Ahogada. No, pero por ese prejuicio... Lo que se llama fuera de juego habitualmente garganta profunda. Claro. ¿Sabes la noticia hoy? Bueno, pero muchas mujeres... En general no hay peligro de muerte. No, no hay peligro de muerte. Pero muchas mujeres temen que... Hay peligro de desalojo. Vamos a quitarle este tabú, porque muchas mujeres tienen temor. Pero esa mujer no respiró después. No, parece que no. Nadie se la puede... Nadie se puede cagar. Demasiado fanática. No asusten a nadie, por favor, se los pido. Pará, estamos hablando... Si se me va a cagar... Estamos hablando en serio, porque yo tan acostumbrado, nosotros menos. ¿Por qué a los hombres les gusta también los besos o la estimulación en los testículos? Preguntan una chica. Porque es toda una zona que tiene... Es una región que tiene muchas terminaciones nerviosas. Entonces, cuando se acaricia, toda esta zona está llena de terminaciones nerviosas. Y es muy importante para el hombre y también para que la mujer lo sepa, que cuando masturba a un hombre, que no se olvide de estimular los testículos. Estimular los huevitos. Porque, claro, es estimular todo el pene y los testículos. Estimular los huevitos. ¿Así yo? ¿Qué bien lo dije así? Perdón. ¿Y sí? Perdón. ¿Qué bien? 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 Yo quiero decir algo importante. Por favor, basta. Los dos huevitos. Pero no se pongan talco los hombres. ¿Talco? ¿Por qué? ¿Cómo se llama? No, porque hay hombres que se ponen talco. Bien, tengo alguna pregunta más, pero ya está. Vamos a dejarlo ahí porque estamos en el final. A usted, la última para los tres, quiero saber por qué son lo que son. Esta es personal. ¿Por qué estudio psicología? ¿Por qué se volcaron a la sexología? En mi caso particular, estudio psicología por dos características. Porque soy eminentemente curioso y porque quiero ayudar a la gente. Y la psicología me responde las dos cosas. Muy bien. Muy bien. Gabriel, doctora, Sandra. Porque me gusta seguir aprendiendo todos los días. Entonces, es una profesión que te permite, además, integrar el cuerpo con la cabeza. Es verdad, por sí, por no muy cortito, que salió con un canadiense, creo que cuando se enteró, no le creía que usted era sexuera, cuando se enteró salió cagando. Bien. Bueno, yo estudié psicología porque en su momento quería, me interesaba que era una profesión donde el crecimiento profesional y personal iba de alguna manera de la mano. Y después fui entrando en la sexualidad porque siempre fue un tema que me interesó mucho. Y lo pasan bien. Bueno.